¡Es que me altabula solo esta mierda, macho! El cara al sol tenía otra melodía, ¿no? Sí. Pero el cara al sol era el de Franco. O sea, este ya fue de la democracia, ¿no? Esta es la versión sin letra de la democracia. Pero que es que el de la democracia tenía letra, joder, eso es a lo que me refería. ¡No! El de la dictadura de Primo de Rivera tenía letra. Pero el de la democracia también. ¡El de la democracia! ¿Sabes que acaba de...